¡SALÓM TALMIDAY DE YESHÚA, NUESTRO MESÍAS! ¡Sean muy bendecidos por nuestro Padre Celestial! ¡Nos alegra saludarlos! ¿Cómo están? ¿Cómo van con su estudio de la Torá? Esperamos sigan esforzándose día a día en aprender y vivir en obediencia y santidad. En este espacio les queremos compartir fotos y videos de cómo los Talmidei en las naciones realizan sus actividades de discipulado a lo largo del mes. Por ahora ya estamos iniciando el undécimo mes del calendario bíblico. ¿Quieren conocer a otros Talmidei de YESHÚA, sus bonitos dibujos y actividades? ¡Adelante amiguitos! Les presentamos a Jacques y a Jonas Rocha de Canadá. Ellos nos muestran cómo tocan el shofar para dar inicio a Shabbat y cómo estudian. También nos muestra Jonas sus aprendizajes de la séptima entrega de Mi Pequeño Maná en nuestra serie mensual en el estudio de Shemot. Jacques también nos comparte momentos de sus aprendizajes, lee las conclusiones del estudio de Shemot y junto a su hermano Jonas recortan un memorama de Shemot. Jacques también nos comparte momentos de cómo toca el arpa y Jonas nos comparte cómo lee una porción de la Biblia en inglés. Bueno, dice que el profeta que ya estaba preso de la Biblia, es la guardia de la casa de la Biblia. Se elegía que la Biblia lo había encarcelado acusando el mundo. El hijo tuvo acusado diciendo... ¡Miracle! Yeshua went to a wedding with his mother Mary and with his disciples. Mary heard the servant said there is no more wine what can I do? Mary told the servant to do Yeshua. Do what Yeshua told you to do. Yeshua said fill up the six jars of water. Can you see? Dip out the cup and and give it to your master. When they did, they saw wine inside the water. The servants were amazed. When the master tasted the wine, he told the groom, you have saved the very best wine for last. The disciples were also amazed. This was Yeshua first in America. Yes. Thank you for sharing your disciples, Jaquez and Jonas. Hazak, Hazak. Les presentamos a Benjamin y a Susana de Colombia. Ellos nos comparten momentos donde colorean sus aprendizajes de Sukkot. Gracias por compartir su discipulado, Benjamin y Susana. Hazak, Hazak. Les presentamos a Shirley y Mical Miranda de Guadalajara, Jalisco, México. Ellas nos comparten sus aprendizajes de la entrega 2 y 8 de nuestra serie mensual de Mi Pequeño Maná en el estudio de Shemot. Gracias por compartir su discipulado, Shirley y Mical. Hazak, Hazak. Les presentamos a Luciana de Colombia. Ellos nos comparten momentos de su discipulado y nos muestran la elaboración de sus aprendizajes de la entrega número 10 en nuestra serie mensual de Mi Pequeño Maná en el estudio de Bereshit. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Joven estaba con los, yo sé, siendo de edad de 17 años. Aparentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silvan Mujeres. Gracias por compartir su discipulado, Luciana y Samantha. Hazak, Hazak. Les presentamos a Abigail de Cuatepec, Veracruz, México. Ella nos comparte momentos mientras realiza los aprendizajes de la cuarta y quinta entrega de nuestra serie mensual de Mi Pequeño Maná en el estudio de Shemot. Gracias por compartir su discipulado, Abigail, Hazak, Hazak. Les presentamos a Samuel Felipe Regiménez en Soacha, Cundinamarca, Colombia. Él nos comparte sus aprendizajes de la entrega número 7 de nuestra serie mensual de Mi Pequeño Maná en el estudio de Shemot. Salom, amiguitos. Mi nombre es Samuel Felipe Regiménez, tengo 7 años y vivo en Soacha, Cundinamarca, Colombia. Hoy les voy a hablar sobre lo que aprendí del aprendizaje 7 de Mi Pequeño Maná. La idolatría trae muerte, la obediencia nos hace santuarios. Hoy se es tarta en bajar del monte. ¿Por qué? Porque el Padre Eterno le estaba dando las tablas del pacto. El pueblo se hace un becerro de oro para adorarlo y suplantar al Todopoderoso, quien lo hizo, a Arón. Por dicho del pueblo, el Todopoderoso ordena a Moisés descender y tomar medidas de destrucción total por el desenfreno carnal e idolatría del pueblo. Pero Moisés intercede por compasión, también por el testimonio dado a las naciones, y en especial a los egipcios, porque el Padre Eterno los había sacado de esa tierra. Y por la promesa hecha a Abraham, Isaac y a Jacob, el Todopoderoso desiste del castigo para Israel. Pero el pecado trae consecuencias, y es así que el Todopoderoso ordena a Moisés escoger quien ejecute este juicio, y son los hijos de Leví. Luego el Todopoderoso ordena a Moisés subir al monte con el pueblo para decirles que enviaría a su ángel la ayuda de conquistar la tierra prometida. El Todopoderoso no iría con ellos, por su constante incredulidad e infidelidad, hacía evitar su destrucción. Y tomaba, y el Padre Eterno descendía y permanecía en la entrada de la tienda, mientras él hablaba con Moisés. Y Elohim también hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre suele hablar con su amigo. Luego dijo Elohim a Moisés, lábrate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre las tablas las palabras que había sobre las primeras, las cuales él había roto. Ellos debían ofrecer una ofrenda para Elohim. Debía ser oro, plata, bronce, azul, cúrpura, lino, torcido, y pelo de cabra. Pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de marsopa, mirra, piedras de engaste, piedras de unice, aceite de oliva, y madera de acacia. Adiós amiguitos, bendiciones. Gracias por compartir tu discipulado, Samuel Felipe. ¡Hazak, hazak! En nuestra séptima reunión, con el tema de las señales del regreso de Yeshua en el tiempo de Talmide y en las naciones, algunos amiguitos presentaron sus proyectos. Si quieres visualizarlos, accede a nuestra lista de reproducción de la séptima reunión. Mientras tanto, te mostramos un poco de lo que nos presentaron. Isabela Incapié, quien elaboró un dibujo de la señal de un eclipse. Mia Grijalva elaboró una pintura de las señales de los cielos, específicamente un eclipse junto a los personajes de Cielos Nuevos Niños. Samantha Grijalva elaboró un bordado de Yossi, Sharon y Naim orando, referente a que la oración es importante y nos ayuda a estar preparados para el regreso de Yeshua. Yeremaya Grijalva elaboró un escenario de casas destruidas y una casa firme con legos, referente a estar firme y velando por el regreso del Mesías. Samuel Felipe Rey Jiménez elaboró una maqueta hecha con plastilina sobre las señales del regreso de Yeshua, entre ellas señales como Falsos Mesías, engaño de las religiones, guerras y rumores de guerras, pestes, hambrunas, desastres naturales y que el sol y la luna se oscurecerán. Edelaine Gutiérrez elaboró un hermoso canto sobre las señales del regreso de Yeshua. Gabriel y Cristian Escamilla nos compartieron una receta con un aprendizaje muy importante ante el regreso de Yeshua. Evelyn Escamilla nos compartió una presentación sobre las señales del regreso de Yeshua. Abigail y Janina Hernández elaboraron una maqueta de la Gran Comisión. Andrés Salvellares nos compartió un canto que él mismo hizo, referente a estar alertas al regreso de Yeshua. Y también algunos Talmidei compartieron sus aprendizajes que descargaron en PDF. Jack y John Arrocha nos comparten momentos mientras realizan los aprendizajes de la clase Señales del Regreso de Yeshua. Isaac y Elisheba Jiménez nos comparten momentos donde colorean aprendizajes sobre el tema de... Como en los días de Lot. Santiago Acevedo nos comparte sus dibujos del tema de... Como en los días de Noah. Edelaine y Dayeling Gutiérrez nos comparten momentos mientras realizan los aprendizajes de la clase Señales del Regreso de Yeshua. Gracias por compartir su discipulado, Talmidei de Yeshua. ¡Hazá, hazá! Talmidei, si ustedes también quieren compartir con nosotros algún aprendizaje o momento especial de su discipulado, recuerden que pueden enviarnos sus fotos y videos al número de contacto por WhatsApp o Telegram. En las redes sociales de Facebook, Instagram o por medio de la página web www.cielosnuevosytierranueva.org Talmidei, vivamos en santidad apartados del mundo, conociendo más de la Palabra del Eterno. ¡Shalom! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Shalom! Yo quiero estar dentro de tu justicia, apartado del mundo para ti, obedecer y bendecir cada día, y así en santidad yo vivir. No quiero ir por mis caminos, ni apartarme de ti, quiero vivir en lo de ti, ansiar con mi vida entregada a ti. Disípulo de Yeshua, quiero ser una piedra, vivo en tu santuario, ministro aprobado para servir y acercar a otros a ti. ¡Shalom! Disípulo de Yeshua, quiero ser una piedra, vivo en tu santuario, ministro aprobado para servir y acercar a otros a ti. Y acercar a otros a ti. Yo quiero ser una piedra, vivo en tu santuario, ministro aprobado para servir y acercar a ti. Yo quiero ser una piedra, vivo en tu santuario, ministro aprobado para servir y acercar a ti. Gracias por ver el video.